Hola a todos somos UWF RackyFact AHHHH ME SIGO BAJITO Por eso nos dirigimos a nuestros amigos en RackyFact Que solo quedan a jugar todos Este es nuestro último vlog en este canal Que ahora te vamos a jugar ¿Lo estas cargando? AHHHH SORRY Si yo me voy de aca ya No sea madre no nos podemos ir sin el santo Dio que lo muertes Les dije que no teniamos que quedarnos aca No pero vos tenes que ir aca porque si no yo no te agarro Y pero Vieron? Les dije que no teniamos que quedarnos aca Si yo me voy de aca ya Es otra voz No tenemos que ir Vieron? Les dije que no teniamos que quedarnos aca Si yo me voy de aca ya No podemos ir en net Cuidado yo me voy Yo estoy aca en salame Jajaja Ulises encontre algo ¿No es tu en el celular del Santur? Si lo tenia ya En Bogotá dale vamonos No me pide subir sin el santur Yo me voy ya de aca Vamos a buscar Hay que cortar ¿Si? Yo sigo hablando Ernie todo esta bien No se, si dormimos aca Que puede ser? Che Facu vos tenes? Que? Te ves algo que voy atras Soqueábamos nano Sonriyo Despues de que Guzzi Me dejó Oh la C*****, para Guzzi, lo he armado bien Ah... Ah, esta... Venga Ernie, ayuda Se toma Aaaaaaa Vino a agarrar todo y tiro todo La cámara no, se me cayó la linterna Dale gordo Es que es difícil agarrar las dos cosas juntas ¿Dónde está lo demás? Han dicho que es el hombre más fuerte del mundo Es capaz de romper cualquier cosa Solo con dos dedos Es el único inigualable Es Facundo ¿Pensado de no poder dormir tranquilo? Sí ¿Frigo no es lo suficiente? Sí Pues ahora llega la solución Nuevo casco antifrío Pado con alta tecnología ¿Qué aísla del frío? Camilla y obtenga este maravilloso casco A tan solo 10,99 pesitos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?